¿Sabías que el nuevo lujo va a ser la naturaleza? A ti, que tal vez estás haciendo el home office permanente y estás buscando salirte de ese mundo de concreto, tenemos una casa para ti. Te dejo mis datos acá abajo. Y si conoces a alguien que quiera salirse de ese mundo caótico, comparte este video. Tenemos una casa para él o para ti.